¿Qué es la cinta del Joker? Mezcla de sonido, edición de sonido también, música original, edición, cinematografía, maquillaje y guión adaptado. ¿Cuál creen que gane? Porque definitivamente se lleva varios. ¿O ustedes qué opinan? No olviden dejar aquí abajo su comentario. Mi nombre es Araceli Salazar, esto es Insisto 1.